En este momento lógicamente que balance negativo, balance de tristeza en el sentido que teníamos un buen equipo, que la expectativa era llegar un poquito más lejos y bueno, lógicamente que todo es aprendizaje, todo te deja como experiencia, lógicamente una experiencia media amarga en el sentido de que yo estaba tranquilo y confiado de que teníamos que haber llegado un poquito más lejos, que teníamos que haber dado más, que teníamos que haber llegado un pasito más porque creo que el equipo Melo Wander perdió la clasificación acá en Melo, justamente jugando en el estadio, jugando en nuestra casa, donde nosotros tenemos que hacernos fuertes, donde un equipo para lograr el objetivo no puede dejar puntos, no puede dejar hacer un partido negativo y bueno, nos pasó eso, nos pasaron también cosas extra de fútbol como enfermedades justamente el día del partido, donde jugador importante no lo pudimos contar con ello y bueno, no fue mal ese primer partido, después vamos a ir a San Carlos haciendo un excelente partido, un primer tiempo impecable, ganándolo el primer tiempo, después salimos a buscar el segundo gol que nos podía dar la clasificación, también lo intentamos y bueno, justamente era el momento de que el equipo también de San Carlos sabía que jugaba en su casa, que había pegado primero y bueno, nos fue llevando el partido, este tampoco un equipo con mucha experiencia, nunca se desesperó, siempre siguió jugando igual, con jugador importante, bueno, como en el caso del centro delantero, que nunca se entregó, siempre estuvo con la opción de llegar cerca al arco nuestro y bueno, concretándonos ese gol faltando unos 10 minutos y ya después nos manejaron esas chances de que nosotros nos desesperamos en busca del otro gol y bueno, nos sacaron el partido y quedó ese sabor amargo porque creo que estábamos a la altura de ese equipo, estábamos a la altura de seguir y bueno, son las cosas lamentables que hay que dejar atrás y bueno, ya pensar en lo que se viene. Gracias.